El majaretas no sabe mentir, es honesto, el esquizofrénico es capaz, el incapaz, el majaretas a veces en misiones va a besarle más allá de la verdad. El loco tenía razón, dirán, 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 en misiones va más allá de la verdad. El majaretas era profeta, la majal y calor, el majaretas es poeta, está charlado, está pilado, el majaretas, 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 ¿a dónde vas, majaretas? Encerrado en la reja de tu alma, pobre majaretas, sí que lucida, el majaretas tiene algo de loco plural, el majaretas tiene algo de poeta singular, ojalá todos locos, ojalá todos poetas, ojalá todos majaretas, ojalá todos locos. Ojalá todos poetas, ojalá todos majaretas, ojalá todos locos, ojalá todos poetas, ojalá todos majaretas. Majaretas, siglo XXI, COVID-19, majaretas, 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 majaretas. El majaretas a veces en visiones va más allá de la verdad Tenía razón, dirán, el majaretas era profeta La majaretas es calor y el majaretas es poeta Está echadao, está pirado, el majaretas Majaretas, majaretas ¿A dónde vas, majaretas? Enterrado en la reja de tu alma sin que lucre El majaretas tiene algo de loco plural El majaretas tiene algo de poeta singular Ojalá todos locos, ojalá todos poetas, ojalá todos majaretas Ojalá todos locos, ojalá todos poetas, ojalá todos majaretas Ojalá todos locos, ojalá todos poetas, ojalá todos majaretas ¡Majarias, majaretas, majaret, 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 majaret! Majaretas, majaretas Ojalá todos locos, ojalá todos poetas Ojalá todos majaretas